Pues el mensaje a los empresarios es también agradecerles por su apoyo y han tenido de parte de nuestro gobierno facilidades para invertir, para crear empleos y para obtener ganancias lícitas. No se pueden quejar de que se les ha afectado. Una cosa es lo político, lo ideológico y otra muy distinta es la realidad económica. Hemos procurado impulsar toda la actividad productiva, tan es así que por eso estamos creciendo y México está saliendo adelante enfrentando la crisis de la pandemia. Lo otro que también reconocen es que no hay corrupción arriba, no se permite, porque estoy seguro que saben que el dinero de los impuestos se está administrando con honradez. No es pagar impuestos para que unos políticos corruptos se roben el dinero o surjan como era antes, cada tres años, cada seis años, nuevos ricos. Nada más es cosa de ver resultados de la bolsa de valores. El año que acaba de terminar, creo que creció la bolsa, hubo ganancias de cerca del 20%. Fuimos de los países con menos endeudamiento en el mundo. Sí, cómo no. No hubo deuda adicional de que vamos a llegar a 50 mil millones de dólares de remesas. Ese va a ser otro récord, pero que en la bolsa de los pobres ha habido también ingresos. El que en los pueblos que mataban una vaca, una res cada semana, porque si no, no se acababa la carne. Ahora ya están matando dos. Entonces tengo información de abajo, donde en las rancherías, en los pueblos, sacrificaban una res cada semana, ahora dos, porque hay un poco más de recursos. ¿Saben qué me dicen abajo? Que antes sacrificaban una res cada semana, dos domingos. Y ahora en muchas regiones, dos, porque la gente tiene su dinerito. Como nunca. Por eso nuestra economía está en recuperación, está creciendo. Es un mentiroso.